Hola, mi nombre es Brian Torres, soy estudiante de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción que para mí representa una utopía en el que el humanismo es vital para cualquier ser humano. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica. Interpretaré una canción de la Usta Tunja de Ingeniería Mecánica.